Hola a todos y bienvenidos un día más a Antojo en tu Cocina Yo soy Maite y hoy vamos a preparar unas irresistibles tortitas de calabacín y boniato con salsa de kéfir Los calabacines están en temporada, así que hoy vengo con unas riquísimas y sencillas tortitas de calabacín y boniato que seguro te van a encantar, son perfectas para servir como guarnición, aunque también son deliciosas para el aperitivo Para hacerlas todavía más irresistibles, las he acompañado por una sencilla salsa de kéfir con miel y limón que las complementa a la perfección Si nunca has probado el kéfir, decirte que tiene un sabor y textura similar al yogur natural, por lo que podrás usarlo en su lugar si no consigues encontrarlo Existen dos tipos de kéfir, el de agua y el de leche, este último, también conocido como leche kéfirada, es el que vamos a utilizar Antes de ir con la receta, quiero recordarte que puedes encontrar esta y otras recetas escritas y listas para imprimir en mi web antojoentucocina.com Para preparar estos buñuelos podrás usar cualquier tipo de rallador que tengas en casa y te resulte cómodo En esta ocasión yo usaré el rallador fusión de Tupperware, que como verás a continuación es muy fácil de montar y de usar Pues nos permite rallar grandes cantidades en muy poco tiempo y con el mínimo esfuerzo Además viene equipado con cuatro cuchillas diferentes para adaptarse a nuestras elaboraciones e ingredientes Hoy yo voy a usar el rallador más grueso, pues me interesa que las verduras queden visibles aunque estén ralladas Empezaremos limpiando y secando el calabacín, le quitamos las puntas y lo troceamos en dados grandes Pelamos el boniato y también lo cortamos en trozos que nos quepan en el embudo del rallado fusión Recuerda que en el caso de que vayas a usar un rallador de mano, te resultará mucho más cómodo dejar las verduras enteras Ponemos las verduras ralladas en un colador y sazonamos con abundante sal Mezclamos bien con las manos y apretamos un poco la ralladura para que empiece a soltar el agua Colocamos en el fregadero sobre un cuenco o bandeja y lo dejamos reposar un mínimo de 40 minutos a temperatura ambiente Poco a poco las verduras irán soltando bastante cantidad de agua Aprovecharemos el tiempo de reposo de las verduras para preparar la salsa de kéfir Para preparar la salsa de kéfir, en un cuenco colocamos el kéfir, el ajo en polvo, una pizca de sal, el zumo de limón, aceite de oliva, pimienta recién molida al gusto y una cucharada de miel Mezclaremos muy bien con una cuchara y lo probaremos para asegurarnos de que está sazonado a nuestro gusto Una vez lista, la dejaremos en la nevera hasta el momento de servir las tortitas Cuando las verduras ralladas hayan reposado unos 40 minutos con la sal, habrán soltado muchísimo agua Pero aún así, deberemos ayudarnos de nuestras manos para escurrirla bien y eliminar todo el agua que podamos Este paso es muy importante para que las tortitas nos queden perfectas y ligeramente crujientes por fuera Así que tómate el tiempo que necesites para hacerlo Si no las escurrimos correctamente, las tortitas nos quedarán húmedas y se desharán durante la cocción En un cuenco grande vamos poniendo la verdura bien escurrida, la harina, los huevos, el ajo y la cebolla en polvo y pimienta recién molida al gusto Pondremos solo una pizca de sal Mezclamos bien con la ayuda de una cuchara Calentamos una sartén o plancha con un chorrito de aceite de oliva Agregamos un par de cucharadas de la mezcla y le damos la forma y el tamaño deseada a las tortitas Cocinaremos a fuego medio-bajo entre 4 y 6 minutos por cada lado, dependiendo del tamaño de las tortitas Hasta que estén doradas y ligeramente crujientes por fuera Intenta darle la vuelta una sola vez para evitar que se rompan También será importante que la sartén o plancha a utilizar sea antiadherente y que el fuego no esté demasiado alto Serviremos las tortitas calientes o templadas con la salsa de kéfir por encima Espero que te haya gustado esta receta y que te animes a prepararla, pues es de lo más rica y saludable Si te ha gustado, házmelo saber regalándome un like, presionando el dedito arriba Déjame un comentario y suscríbete, porque tu apoyo es muy importante para poder seguir creando contenidos ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!